hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de avant warfare del multijugador y esta vez como estáis viendo estoy con un arma de diamante y es la AMR9 que siempre la llamaba AM9 no sé por qué me ha dado y me comía esa R pero nada es un arma que la verdad de los fusiles de momento la que más me ha gustado porque la de duales es complicadita pero reparte o sea tiene una cadencia que te cagas o sea que va súper bien pero está bueno dentro de lo que cabe de las armas semiautomáticas como está manejable no es de las peores o sea ya sé que hay sus fusiles o sea digo hay fusiles de asalto que seguro que me va a costar más como la hvr a3 es así más o menos por el mismo estilo pero es un fusil me va a costar bastante más y nada hay que decir que también la conseguí de élite hay por ejemplo mp11 que actualmente no la tengo de élite o sea me la llegué a sacar sin élite y yo voy a traer los vídeos de ella con diamante sin élite porque no hay no tengo élite o sea por ejemplo la de sm11 tampoco tenía élite pero está cheta así que está bastante bien aquí está pues bueno ya sabéis que está de diamante pero aparte está no es el arma solo o sea no es el arma normal es de élite no me acuerdo qué arma que tarjetita de élite fue o sea ya sabéis que hay varias AMR9 de élite exactamente no sé cuál fue la que me tocó pero vamos que en general está está bastante bien el arma dentro que cabe que semi automática ya sabéis que la semi automática no me mola pero bueno o sea más o menos está bien la mira está mal de lejos o sea porque es que se sube o sea es una cosa como rara se sube y se baja o sea es como que no se estabiliza no es de estas armas que mejor dispara y se te sube o sea esta es un poquito con movimiento como para arriba para abajo así que va a montar de lejos no es o sea pero a distancia media normalmente va bien no es buena arma o sea si la escucháis no es una arma de de que reparte mucho o sea hay que decir que el daño y la cadencia no me termina de convencer porque o sea un arma semi automática tiene que tener una cadencia super alta para que reparta por lo menos un daño super alto porque es que si no son malas pero bueno es lo que hay o sea no está nada mal lo bueno es la maniobra habilidad que tiene o sea que para apuntar está bastante bien y es bastante precisa lo único que se puede decir de ella así como punto positivo y nada y ya sabe el equipo favorito si nos vemos en el siguiente vídeo y espero que no sé cuál va a ser el siguiente arma de diamante que os traigo y no quiero decir ninguna porque a lo mejor me equivoco y os traigo otra antes así que nada adiós un enemigo en línea